Dígame, madame, ¿qué deseas de glutar de golosina? Hola, un jaltre de vainilla con mucho merengue. Espero que no sea muy empalagoso. Ok, enseguida se lo traigo. Gracias. Camarera, camarera, ¿me puedes decir dónde está ubicado el leito? Doyle, femenino, a sus driestras matadas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, séptalo, que me quedé a la una! Hola, carna. Buenas, ¿una mesa, señor? Sí, una mesa, sí. Siéntese por aquí. ¿Cómo no, cómo no? Y enseguida le traigo el menú. Muchas gracias, muy amable. Aquí tienes su mesa. Muchas gracias, muy amable. Con su permiso. Buenas. Buenas. ¿Mesa para una persona? Para una persona. Venga, confío. Toma cinco. Muchas gracias. ¿Qué restaurante más fino, Carlos? Finísimo. No vas a tener problema con la mujer tuya que es una chusma. Aquí no puede fumar escándalo. ¿Y si se altera? Si se altera no va a fumar escándalo. Voy a hacer un ridículo. ¿Tú no escuchaste lo que te dije? No hay chusma que valga aquí en este restaurante tan fino. Ok, está bien. Ya está bien. Buenas. Buenas. ¿Mesa para una persona? No, no, porque mi esposo me está esperando ahí. Sí, adelante. Enseguida le traigo el menú. Chuchi. Chuchi, que es el restaurante más caro. Chuchi, aquí no se siente ni un ruidito. Cierto, mi amor, cierto. Es que hoy se conmemora un día importante para nosotros. ¡Ay, importante! Chuchi, que vamos a celebrar. Eh, que... Ay, Chuchi, que tú me trajiste aquí para celebrar. Que no sé cómo comenzar. ¡Dispara de una vez! ¡Dispara, dale! ¿Qué? Eh... Que, mi amor, que... Dime. Que hoy... Eh... Aquí viene su menú. Ay, sí, un dulce, bien dulcecito, rico, suavecito, dale. Ay, Chuchi, ¿qué me vas a decir? Que esto se acabó, mi amor. ¡Eh! Que ya, que ya no queremos andar contigo, ¿eh? Ay... ¿Qué ya? Ay, Chuchi, yo me re... Tú me trajiste aquí, Chuchi, a un restaurante fino, para terminar conmigo. Y para que yo no pudiera alterarme, ¿eh? Para yo no pasar pena. ¿Eh? ¿Tú me trajiste más eso? Cierto, porque ustedes las mujeres, como no saben qué van a hacer, es ridículo. Ay, se alteran. Ay, se, se, se... Ay, Chuchi! Corre! Turn it, turn it up. Oye... ¡Aquí, Chuchi! ¿Tú vas a ver lo que es alteración de haialía? ¡Chuchi! ¡Cuchi! Eh... Eh... ¿Tamá acá un menú? ¡Quítame! Oye... ¡Señoras y señores! ¡No me toque, Chuchi, no va al cero, va! ¡No! ¡No se toque! ¡Vale, no, no, no! ¡Vale! ¡Señoras y señores! Este hombre que hay aquí es un descarado, un maldapido, que tiene mujer y dos hijos y me dijo que se iba a divorciar y a perdonar mi matrimonio. Memor, te voy a decir mil dólares, please, please. Nada, este hombre que hay aquí vive aquí en Jallavia Garden y la dirección es 130-01-107 avenida. Te voy a dar 10 mil dólares, pero please, please. Nada, encima es un impotente, que todas las mujeres que lo vean por ahí. Yo, mi hermano, te voy a dar un cheque, un cheque de 25 mil dólares. ¡Ah, Dios! No sé, bolir, mi hermano, please, please. Muy bien, gracias, sal. ¡A tu bronca prima! ¡Ay, mi vida! ¡Qué agitada terminamos! Pero mire, nuestros 25 mil dólares como tú lo planeas. ¡Claro que como yo lo planeé! ¡Ay, qué lindo! Bueno, vámonos. ¡Muchas gracias, mi vida! Bueno, vámonos. ¡Vamos! ¡Excuse me! Ahora me vas con mi amante. ¡Qué amante! ¿Qué amante? ¡Sí, qué amante! Pregúntale a él quién es él. ¡Ay, primera noticia que tú eres amante de ella! ¡Ay, yo qué! Pregúntale a él, dile que me des los 25 mil dólares si no quieres que yo le fuma un escándalo aquí. ¡Fumme todo el escándalo que es la caspirulera esta! ¡Fumme todo el escándalo que quiera! ¿Cuál es el problema? No te lo va a dar. ¡No te lo voy a dar! ¡No te lo voy a dar! ¡Sí! Sí, no te lo va a dar. ¿Y sabes qué, Carlos? Hasta aquí llegamos. Eso mismo digo yo. Hasta aquí llegamos. Así es que se tira el pastel. Aprenda a tirar pasteles cuando tenga que tirar por ahí. ¡Mi hija! ¡Tan tolillo tirándolo por aquí, eh! Mi amorcita, el cheque. Tú sabes que todo salió como yo lo planeé, ¿no? ¡Ay, sí! Todo salió como lo planeé. ¡25 mil cocos pa' ti y pa' mí! ¡Sí, mi amor! ¡Pa' ti y pa' mí! ¡Gracias, mi vida, por darnos el chequecito! ¡Ah! Y se me olvidaba decirte algo. ¡Hemos terminado! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ay, hemos terminado! ¿Entonces no te lo he comido lo había planeado? ¡Que se embarque, caballero! ¡Oye! ¡Apá!